Así celebraron las niñas de la Escuela de Quebradas el título de campeonas en el Fútbol 7 del Circuito 01 del MEP que se tramitó esta semana. Un campeonato que les revalidó el título que habían conseguido en 2023 y con una marca invicta. En semifinales dieron cuenta de la escuela La Asunción 3x2 y en la gran final del torneo ganaron con un contundente 3x0 ante la escuela 12 de marzo. Felicidades a las bicampeonas del Circuito 01 en el Fútbol 7 Escolar.